Música Buenas tardes amigos de La Postadero Bueno, como ya me conocerán, soy Javier de Mule S.A. Bueno, esta vez les estamos trayendo todo lo que es la parte de sonido para náutica, perdón Nosotros somos representantes oficiales en la Argentina de la marca VOS Bueno, les paso a comentar, empecemos por acá Este es un centro multimedia de sonido de la marca VOS Que sirve tanto para embarcaciones como para cuatriciclos, como para UTV Se maneja todo por Bluetooth, tiene radio MFM Y está homologado para poder escuchar Spotify a través de Bluetooth Es espectacular, completamente estanco Y P68, o sea que se puede mojar, se puede llenar de tierra, de arena Muy fácil la instalación Viene con todos los manuales El que se da un poco de maña, lo instala muy fácilmente Bueno, después también tenemos los parlantes estos, los Rockwheel Que son, vienen dos parlantes de 500W También, son resistentes al agua, IP68, a los elementos Son ideales para embarcaciones Miren lo que son 500W, es una locura Bueno, ustedes no saben, pero lo que pesan es impresionante La caja viene de dos unidades Después pasamos a lo que es más chico, más para un gomón, para una lancha más chica Que tenemos los parlantes Bosé Que vienen dos parlantes de 200W En cuatro vías Son hermosos Esto queda espectacular En embarcación, de hecho en mi pequeña embarcación los tengo Suenan una bomba Después también tenemos el estéreo Bosé Que es un estéreo con Bluetooth Que viene también con la opción de ponerle un pendrive Que eso está buenísimo, porque uno se carga toda la música Y pone lo que quiera Acá está el control remoto Los cables para instalar Viene con garantía, todo con garantía, un año oficial de Bosé Que la damos nosotros, que tenemos servicio técnico propio Y viene con el kit de instalación Estos son estéreos y parlantes Que tienen el precio de gama baja y son de gama alta Se escuchan, tienen una fidelidad espectacular Se escuchan con el motor prendido de la lancha O de la embarcación Si vas con el cuatriciclo andando, con el UTV, lo mismo Así que, bueno, ahí tienen la página nuestra Los teléfonos El Whatsapp, las redes sociales Así que, bueno, comuníquense con nosotros Que estamos para sacarle todas las dudas Así que, bueno, les mando un saludo a todos Gracias por la buena onda de siempre Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!